el día de hoy les vamos a hablar sobre los servicios corporativos hosting en Ecuador Mon ha diseñado un servicio integral para la creación y puesta en marcha en terceros países de empresas que desean abordar un tercer mercado los giros de sus casas matrices servicios al que hemos denominado hosting a través del cual proporcionamos en el tercer país la representación legal el domicilio legal servicios contables administración tributaria de tal forma de permitir a sus controladores en concentrarse en la función comercial servicios corporativos el hosting el servicio de hosting se presta en forma personalizada y se adapta a los intereses y necesidades del cliente el carácter modular del servicio permite disponer del mismo en forma total o segmentada de este modo se ajusta a los requerimientos específicos de las empresas el mismo constituye un valioso recurso que no es que nuestra firma proporciona a un bajo costo y riesgo tercerizando completamente el funcionamiento de la entidad de negocios y que tiene por objeto cooperar de manera eficiente en la expansión y crecimiento de nuestros clientes en el ámbito regional este enfoque personalizado con servicios consolidados ha permitido a Mon Group establecer una sólida posición en la región latinoamericana el paquete de servicios diseñados exclusivamente por nuestra firma comprende de lo siguiente representación legal domicilio legal servicio contable administración tributaria y cuenta bancaria representación legal provisión de un representante legal residente con el objeto del registro fiscal de la empresa y el cumplimiento de las regulaciones locales que aplican en materia legal tributaria y laboral en las jurisdicciones en las que operamos hay que tomar en cuenta que aquí en Ecuador el representante legal debe ser un ecuatoriano o un residente en el país domicilio legal proporcionamos domicilio legal a las sociedades y a los socios o accionistas a efecto de su registración ante los organismos de control y societario y fiscal servicio contable nos ocupamos de los registros contables y las declaraciones de impuestos de las entidades locales de acuerdo con los gaps locales y los requerimientos legales administración tributaria control preparación y presentación de los reportes a las autoridades fiscales asesoramiento tributario y liquidaciones impositivas cuenta bancaria apertura de cuenta bancaria en el banco de su elección la administración de dicha cuenta corriente corresponderá al administrador bajo instrucciones directas del supervisor del exterior también tenemos servicios adicionales como back office para el caso que la administración de su compañía requiera actuaciones habituales ofrecemos este servicio contempla relación con los bancos comerciales agentes de aduanas hacer facturas primera gestión de cobro de facturas traducciones menores como gerenciamiento en niveles menores sofisticación servicio de payroll consiste en la liquidación de las remuneraciones mensuales o periódicas del personal como la determinación de los montos a descontar en las entidades de seguridad social y tesorería fiscal fiscal incluyendo la liquidación de vacaciones y demás beneficios laborales este servicio no incluye la administración del personal propiamente tal servicio de obtención de visas obtención del departamento de extranjería inmigración de visas para residir en ecuador y desempeñar actividades remuneradas lo que habilitará al personal favorecido para ser administrador de la sociedad constituida marcas comerciales y nombre de dominios registro en ecuador de las marcas comerciales y los nombres de dominios propios de su organización y demás actuaciones de protección de sus activos intangibles servicios legales nuestros profesionales podrán atender a través de profesionales especializados todas sus necesidades legales según requerimientos u órdenes y asociados consultores ecuador es miembro de mon group cadena latinoamericana con presencia en todos los países de la región latinoamericana y canadá fue creada por su socio fundador y actual presidente santiago monvicuña en el año de mil novecientos setenta y cuatro con el propósito de ofrecer servicios profesionales integrales a empresarios y empresas en distintas áreas de especialización de derecho especialmente inversión extranjera negocios extra extractivos derecho corporativo tecnología de la información y en general el universo completo de servicios legales necesarias para el desarrollo exitoso de sus negocios que comprenden servicios legales de consultoría asesoría tributaria entre otros una actitud comprometida y orientada a la entrega de servicios sin límites de fronteras nos ha permitido consolidar una posición de privilegio en la región latinoamericana transformamos en un elemento facilitador de negocio en el mercado y convertirnos en una plataforma para el ingreso de nuevos actores una de las bases de nuestra propuesta es la entrega de servicios integrales para ello la formación de un equipo multidisciplinarios es un factor clave que se ha visto reflejado en la consolidación de una cultura corporativa colaborativa esta forma de hacer las cosas nos permite forjar relaciones basadas en la confianza entre nuestros profesionales y con nuestros clientes con 48 años de experiencia y como oficinas propias establecidas en 10 países de latinoamérica y canadá nuestro afán es la búsqueda de soluciones de manera pronta entendiendo que en nuestros días el tiempo es la esencia teniendo como fin construir relaciones de largo tiempo con nuestros clientes es todo en cuanto puedo informarles sobre el servicio los servicios que prestamos adicional también damos servicios aquí en ecuador el servicio de compras públicas aquí también les dejamos nuestras nuestras oficinas los números de teléfonos donde nomás estamos nosotros ubicados y cualquier duda cualquier inquietud que tengan pueden escribirme a mi correo que yo gustan gustosa les atenderé muchas gracias que tengan un buen día gracias a todos los días de la